Hola, soy Benja Ortega y llevo poquito más de una semana manejando este Icon, que es el modelo de entrada a la familia Ford. Y después de estos días con el coche, me gustaría compartir con ustedes las 5 cosas que me sorprendieron de este hatchback, porque para ser muy honesto, muchas de ellas no esperaba que estuvieran en un coche de este segmento y de este precio, y lo mejor de todo es que la mayoría están incluidas de serie, es decir, en todas las versiones, y una que otra sí son más exclusivas de esta edición, que es la Tren, y es la más equipada. Y vámonos directo con las primeras 4 cosas que me sorprendieron de este Icon y no esperaba encontrar, que son las que vienen de serie. Número 1, la seguridad, siempre hay que tener en mente que este bien podría ser el primer auto de un joven o un adolescente, y entonces la seguridad es algo muy importante, y un punto muy a favor de todas las versiones de este Icon es que cuentan con dos bolsas de aire frontal. El número 2 es la motorización. Todos los Ford Icon cuentan con un motor de 4 cilindros y 1.6 litros que desarrollan 98 caballos de fuerza. Sí, no es mucho, pero tengan en cuenta que este coche es el de entrada a la familia Ford, además que está más pensado para la ciudad, así que en ese sentido su desempeño es 100% cumplidor. Y bueno, cuando quieres un poquito más de potencia, el coche responde de manera adecuada, y gracias a su arquitectura y diseño, el Icon es un coche muy estable y ágil. El número 3 tiene que ver con la cabina y el interior del Icon. Todas las versiones tienen una cabina diseñada para ser muy silenciosa y hacer los recorridos mucho más cómodos en ese sentido. Perdón, les comentaba que la cabina está diseñada para hacerse mucho más silenciosa y eso se traduce en que tiene vidrios un poquito más gruesos, además de materiales que logran aislar el sonido, que no necesitas escuchar, como los escapes abiertos, por ejemplo, de un trailer en el tráfico. Y bueno, a partir de la segunda versión, que se llama Ambiente AC, tiene aire acondicionado, lo que sin duda hace que los días calurosos sean mucho más felices cuando estás en el tráfico. Otra cosa que me gustaría destacar del interior es el diseño del panel de instrumentos en donde el tacómetro y el velocímetro parecen unos engranes unidos por una banda de distribución muy inspirado en los motores de los coches. Y el número 4 es para el entretenimiento, uno de los puntos más importantes para el target al que va dirigido este auto, si no es que el más importante, y esperábamos ver por lo menos radio AM FM con disco compacto, pero Ford nos sorprende agregando compatibilidad con MP3 para el CD, además de un puerto auxiliar de 3.5 milímetros, lo que hace que este coche sea compatible con absolutamente cualquier teléfono o cualquier reproductor de medios. Y una cosa que destaca, además, en la versión Trend, que es la más equipada, es que cuenta con un accesorio adicional que viene de parte de la marca francesa Parrot, para que puedas enlazar tu teléfono por Bluetooth al coche, hacer y recibir llamadas, además de streaming de audio de las canciones que tienes en tu teléfono o desde aplicaciones como Ardio o Spotify. Y el número 5 es el que es exclusivo de la versión Trend y tiene que ver con los faros de niebla, pero ¿por qué estamos atrás si este tipo de luces siempre están adelante? Pues porque además de tener faros de niebla adelante, este icon tiene faros de niebla también en la parte trasera. Son estos y bueno, sí, son muy útiles cuando hay este tipo de bruma en la carretera, pero también cuando llueve muy fuerte, como los recientes aguaceros a los que nos tiene acostumbrados la Ciudad de México. Estas fueron las 5 cosas que más nos llamaron la atención y no esperábamos ver en el Ford Eye con un coche muy noble, que tiene un consumo muy eficiente de combustible y que cumple cabalmente su objetivo y para lo que está hecho y diseñado. Hay 3 versiones, la primera se llama Ambiente, la segunda es Ambiente AC porque incluye ya aire acondicionado, y la tercera y más equipada que es la que tuvimos a prueba es la versión Trend. Si les gustó este video, los invito a que nos regalen un like, denle clic ahí en la manita arriba, suscríbanse a nuestro canal para que podamos vernos en el próximo video. Y bueno, mi nombre es Benja Ortega y si quieres saber más de autos y tecnología, visiten paréntesis.com. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos también a que veas estos otros que tenemos para ti. El Ford Fiesta ST 2014. El Ford Edge hace honor a su apodo como... Y un del Ford Fusion en el salón del automóvil de... Venga, te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Google+. ¡Suscríbete al canal!